Carlos Manucci trabajó en su nueva localía, el Estadio Unión Laredo. El técnico José Ramírez señaló que no hay otras opciones para elegir. Pero también las canchas son un poco dificultosas. Y ahora mirando acá en Laredo, dentro de todo lo malo, creo que es algo más interesante para poder jugar nosotros. Como vemos, el campo mantiene un Gras desnivelado y su situación es casi similar a la del Estadio del Porvenir. A los carlistas en estos momentos lo que más les preocupa es levantar y mantener la actitud de principio a fin. Y después veremos, ojalá que el día domingo ganemos, por sobre todo las cosas, que eso es lo principal, es el primer objetivo. Quien viene nuevamente entrenando con el plantel es Luis El Pompo Cordero. El jugador referente no sería tomado en cuenta en algunos partidos hasta haber logrado su total recuperación. La parte física, tratar de poner en condiciones, y de repente para estos primeros partidos, y de repente para el cuadrangular final en la provincial, pueda aportar lo que sea.